¡Celebremos juntos la Navidad! EPM, por ti estamos ahí. Y en esta caravana llegamos al municipio de San Andrés de Cuerquia, porque aquí también se enciende... ¡La Navidad de Cuerquia! Una fabulosa historia de Navidad llegó al municipio de San Andrés de Cuerquia para encender el alumbrado navideño 2022. El ritual de encendido de los alumbrados fue una noche mágica, cargada de arte, cultura y el talento de pequeños y grandes. Fue una fiesta para toda la familia, para aprender sobre energías limpias y el significado de vivir la alegría de la Navidad. Ante la mirada expectante de los asistentes, la cuenta regresiva marcó el encendido de las luces. Excelente, súper divinos, muy bonitos. Yo creo que es primera vez que tenemos un alumbrado así, gracias a EPM y a la Administración Municipal. La verdad me parecen que son alumbrados muy bonitos, tuvieron mucha creatividad para hacerlos. De hecho a los niños les puede gustar mucho, porque son cosas muy diferentes que ellos pueden ver y que obviamente muchos no tienen la posibilidad de ir quizás a Medellín y ver cosas diferentes. Un espectáculo de luz que hace honor a las tradiciones antioqueñas. Los arrieros, la familia representada en el pesebre, los recolectores de café y los trapiches paneleros rinden tributo a los campesinos de esta zona. Básicamente estamos haciendo un homenaje a los campesinos y a esas figuras muy emblemáticas que representan la Navidad. Hoy agradecemos especialmente a EPM y a Hidroituango que acompañaron al municipio en estos arreglos navideños. Tenemos a nuestras familias, niños, niñas, unidos en torno a estos bellos alumbrados en el municipio de San Andrés. Son 126 figuras que engalanan este municipio del área de influencia de Hidroituango y que hasta el 9 de enero estarán encendidas para que propios y visitantes puedan disfrutar la riqueza de nuestra región a través de la magia de las luces. ¡Celebremos juntos la Navidad! EPM, por ti estamos ahí.